Muy buenas noches, esto es Rajando la Noticia, trayéndoles a los protagonistas de la noticia y hoy tenemos casa llena y arrancamos con lo que está caliente y es el arresto del ex candidato a la gobernación, Eliezer Molido. Saludos, Eliezer. Saludos, Ivonne. ¿Dónde usted se encuentra? ¿Usted está en un shooting, en algo? No, yo estoy tomándome la foto de mi arresto para la ficha policiaca. Bueno, pero se está riendo. Claro, ¿cómo no me voy a reír? Si estoy bien orgulloso de defender esta patria y como yo tengo una sonrisa bien hermosa y dientes, los perridientes, te puedes imaginar. Si tú me pides una foto de mi arresto, yo me río porque yo me río para ti, para mí y para todos ustedes. Bien, excelente. ¿Y por qué es que está protestando? Pues bien sencillo. Aquí están metiéndose en el mar y están construyendo una piscina frente a la playa y los otros días empezaron a escarbar ahí y encontraron una boya. Y tú te podrás imaginar, pero no, porque mientras yo esté aquí, yo me voy a plantar ahí como una palma. Y si me tratan de sacar, cojo los cocos y los coqueotos. Y si no, con la penca, los corro. Bien, Eliezer, le pregunto, ¿qué le tiene que decir a la gente de recursos naturales? Los de recursos naturales, a mí, me la mascan. Mira, si esa gente no sabe lo que están haciendo y necesitan a alguien que les mida, pues que me busquen a mí porque no es lo mismo seis pulgadas a seis pies. Tú te ves, tú entiendes, ¿verdad? Y el que monta los legos sabe que esa gente está mal porque eso se ve de cualquier sitio. Pero no, mientras toda esa gente trate de quedarse con las playas, a mí toda esa gente me la masca. Y yo aquí no me voy a mover nunca más. ¿Tú oíste? Bien, excelente, Eliezer. Gracias por estar con nosotros. Y otro que está en guerra con el gobernador es el presidente del Senado, José Luis Armado. Adelante, José Luis Armado. Saludo, Ivón. Yo tengo que decir que yo no estoy en guerra con nadie. Es más, yo aprecio mucho al gobernador. De hecho, somos amigos. Y vos, lo que pasa es que sus medidas no pasaron. O sea, sus propuestas no pasaron. Pero tenían un informe positivo. Sí, pero no pasaron. Y, oye, yo te quiero decir algo. Yo lo quiero mucho al gobernador. Es más, donde quiera que esté, Ivón, mira. Un besito para Pierre Luisa. Bien, pero es que no entiendo. ¿Tenían un informe positivo, sí o no? Sí, Ivón. Pero no pasaron, bendito. Pero en mi corazón yo soy como Walter. Lo que hay es puro, puro amor para todo el mundo. O sea, además, un besito, mira. Palari también. Oiga, dicen que usted pidió algo a cambio y como no se lo dieron, le colgó los nombramientos. ¿Yo? No, Ivón. El problema fue que, mira, no pasaron, no pasaron. Pero yo amo a todo el mundo. Yo amo a Pierre Luisa. Lo amo. Es más, besito a Pierre Luisa. Yo amo a todo el mundo. Mira, un besito para Palari también, de verdad. Bien, pero entonces ya no se está reuniendo con el gobernador. No, pero yo lo quiero. Bueno, ¿y qué pasó con aquellos? ¿Con aquellos? No pasaron, Ivón, no pasaron. Bien, y otro que dicen que también está en guerra con el gobernador es el presidente de la Cámara, Tostito Hernández. Saludos. Saludos, Ivón. Y un saludo a todo ese pueblo que nos está viendo. Bien, ¿por qué es la guerra con el gobernador? No, no, esto no es una guerra. Es que el gobernador tiene que entender que esto es un gobierno compartido. Él no tiene la mayoría del Senado ni de la Cámara. Así que tiene que pedir cacao, digo, tiene que pedir permiso. Esa es la que hay. ¿Qué pasó? Bien, pero usted está agitado. Yo no, pero aquí me tienen que respetar porque yo soy el presidente de la Cámara. Yo soy el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara soy yo. Es más, pregúntame quién soy. ¿Quién es usted? El presidente de la Cámara. Yo soy el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara soy yo y a mí se me respeta porque yo soy el presidente de la Cámara. ¿Me entiendes? Además, me tienen que pedir permiso. Bien, ¿sigue molesto con los policías que intervinieron en el Capitolio? No me lo mencione. Es que ellos me tienen que pedir permiso a mí porque yo soy el presidente de la Cámara. ¿Entiendes? Yo soy papá. Papá soy yo. Me tienen que pedir permiso. Todos, todos, todos tienen que pedir permiso. ¿Por qué? Porque yo soy el presidente de la Cámara. José Luis, ¿qué tiene que decir a eso? Que era el presidente de la Cámara. Y que también, y que también yo lo amo. Yo soy el presidente de la Cámara. Y yo soy el presidente del Senado. Y aquí mandamos nosotros. ¡Ju, ju, ju, ja! Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pasemos ahora con el gobernador Pedro Pielizo, que nos va a dar una exclusiva antes de su nueva orden ejecutiva. Saludos. Bueno, la entrevista va llegando a la base. Mira, mira, dile que estoy ocupado. Es más, dile que cuando ellos me digan de qué va a ser la entrevista, entonces le voy a dar la entrevista. Porque yo no estoy harto que me estén preguntando de la colgada de Larry. No, mira, Ivón. Él está ocupado ahora, y yo voy a hacer tres canciones de video, de entrevista, que va a ser después. Bueno, es que ahora, es que estamos al aire, y necesito la entrevista ahora. Ella dice que tiene que ir a la entrevista. Dile que ahora, no. Él dice que ahora, no. Está ocupado, porque cuando me llame de los paños, ¿no? Sí, pero ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Dile que esté ocupado en otro asunto. Él dice que ahora tiene que estar ocupado en otro asunto. Sí, pero es que acabó de tener aquí al presidente del Senado y el de la Cámara, y quería una reacción. Es que tú vas a ir a la Cámara para salir a la clara de las reacciones. ¡Oh, mi reacción! Mira, dile que mi reacción es esta. ¿Eso? Es la que se vea sin esta. Bien. Bien, ¿y podría dar alguna declaración sobre Jaracepillo? Que si yo voy a dejar a Jaracepillo. No, 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 no. Dile que estoy harto de escuchar de él. Que pa' fuera es que va. Que pa' fuera es que va. Ok. ¿Tanto la pista? Exactamente. Ya estuvimos. Bien, amigos, y tenemos en exclusiva a Jaracepillo sobre los apagones de la luz. Adelante, Jaracepillo. Se te fue la luz, ¿verdad? Se te fue la luz. Pues toma, toma luz. ¿Tú querías Luma? Toma, cortocircuito. Toma, Luma. Aguanta. Jaracepillo, dicen que ustedes están obstaculizando el servicio. ¿Qué tienen que decir sobre eso? ¿Quién? ¿Nosotros? No, no, no. Si de casualidad hay una protesta y salen tarde, no es culpa de nosotros. Espérate un momentito. ¿Cuál es la cámara para llorar esta? Estoy emocionado. Estoy sufriendo. Estamos sufriendo. Fuera Luma, Luma fuera, Luma lejos. ¡Sata! Hubo un sabotaje a unos vehículos de Luma. Ivón, ¿cómo va a ser, Ivón? Las gomas se vacían. Estas carreteras están mal. Eso pasa. A mí se me vació y una. ¿Cuál es la cámara de la emoción? Esa. ¿Dónde lloro? Es que no se me afecta. Estamos sufriendo. Se te fue la Luma, ¿verdad? Toma, Luma. Toma, Luma. Y me alegro, ¿lo sabes? ¿Tú querías Luma? Toma, Luma. Toma, Luma. Bien, muchas gracias Jaracepillo por su tiempo. Bueno, muchachos, hay que seguir jorobando. Tú sabes, hay que seguir jorobando hasta abajo. Hay que vaciar goma, hay que hacer lo que sea. Pero Luma no se... ¡A ver! ¡A ver, Luma, Luma! Espérate, ¿cuál? Estamos tristes. Estoy muy tristes y vos no me hagan eso todo. Eso me emociona. Luma fuera, fuera Luma. Bien, amigos, y me informan que parece que el gobernador está listo para dar la nueva orden ejecutiva. Pasemos allá. Dos cosas. Estado 51. Se abren los chinchorros, las discotecas, los bares, se abren los cafetines, los paribós, se abren los jorgorios, fiestas, bayú, se abre el perreo intenso. ¿No van a aplaudir? Le doy lo que le gusta. ¿De verdad estaban cerrados? Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en Rajando la Noticia. Buenas noches. ¡Eres! ¡Eres!